Buenos días, padres de familia. Buenos días, alumnos. Empezamos una semana más de actividades para el área de comunicación. Empezamos con el propósito de la clase. Conoce la estructura del verbo, asimismo las variaciones gramaticales del verbo. El título, el verbo. Y para literatura, los recursos fónicos. Observamos el siguiente ejemplo. En la oración dice, escribo una carta para mamá por su cumpleaños. ¿Qué palabra señala la acción que está realizando? Escribo es la acción, por lo tanto es el verbo. Vamos a colocar los siguientes verbos en las oraciones. María borde el vestido de su hermana. Mañana por la tarde, Julia volverá a casa. Como bailaron toda la noche, acabaron rendidas. Hemos completado las oraciones con verbos. ¿Qué es el verbo? Para poder clasificar el verbo, hay que tener en consideración tres criterios. Semántico, morfológico y sintáctico. El criterio semántico nos dice que el verbo puede señalar una acción, una pasión, estado o una inacción. Según el criterio morfológico, el verbo es la palabra variable porque tiene accidentes gramaticales. Elementos formativos del verbo son el eczema que contiene el significado principal y los morfemas flexivos que indican los accidentes gramaticales. Por ejemplo, vamos a observar el eczema camin y lo completamos con las desinencias verbales o para completar camino, caminan y caminaba. Ahora, según el eczema bail y completamos con bailé, bailaría o bailaste. Según el número, menciona cuántos sujetos realizan la acción. Puede ser singular, como por ejemplo, José trabaja muy bien o también plural, ellos trabajan muy bien. Según la persona, menciona quién o quiénes realizan la acción del verbo. Primera persona, también tenemos segunda persona y tercera persona. En la primera persona encontramos yo y nosotros. En la segunda, tú, ustedes. En la tercera, él, ellos. Según el tiempo, indica el momento en que se realiza la acción verbal. Puede ser presente, habla con sus alumnos sobre un tema importante. Puede ser pasado o pretérito, habló con sus alumnos sobre un tema importante. Y puede ser en futuro, hablará con sus alumnos sobre un tema importante. Recordando que el presente es la acción que se realiza en el momento, el pasado, una acción que ya sucedió, y el futuro, una acción que sucederá. Ahora, según el modo, indica la actitud del hablante. Puede ser indicativo. También tenemos el subjuntivo, que es un deseo, ojalá vaya a su casa. Y finalmente imperativo, que es una orden, pedido o ruego. Por ejemplo, ve a tu casa. La conjugación verbal. Todas las formas de un verbo que resultan de la combinación de un elenzema con todos los morfemas flexivos posibles. Según la primera conjugación, cuando terminan en ar. Amar, tocar, dibujar. La segunda conjugación, cuando terminan en er. Tejer, beber, comer. Y la tercera conjugación, cuando terminan en ir. Vivir, salir, dormir. Teniendo en cuenta la conjugación, los verbos pueden ser verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares, al ser conjugados, no sufren variación en el eczema. Por ejemplo, lavar, lavo, lavas, lavaremos, lavarán. Los verbos irregulares, al ser conjugados, sufren variación en el eczema y o morfemas. Por ejemplo, dormir, duermo, duermes, dormiremos, dormirán. Vamos a ordenar según corresponde. ¿Qué verbos son regulares o qué verbos son irregulares? Empezamos. Dedicar, decir, amar, tejer, vivir, empezar, hacer, ser, contar, tener, partir. Decidir, cocinar. Como pueden observar ahí, tenemos entonces verbos regulares y verbos irregulares. Ahora, en la parte de literatura, la clase pasada estuvimos viendo acerca de los recursos literarios. Que se clasificaban en recursos fónicos, recursos gramaticales. Y recursos semánticos. Hoy veremos los recursos fónicos. Tenemos la aliteración, que es la reiteración sistemática de uno o varios sonidos. Como podemos observar en el ejemplo, con el ala de leve abanico. Sí, vemos ahí el sonido L es el que se repite en varias oportunidades. Tenemos también la onomatopeya, que es la imitación de un sonido real. Como ejemplo, en la tristeza del hogar golpea. El tic-tac del reloj, todos callamos. Y por último tenemos la paranomasia. ¿Qué quiere decir la repetición de palabras de sonido semejante y significado diverso? Un ejemplo que tenemos es, el erizo se iriza, se risa de risa. Bien, estos son los recursos fónicos. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias por la atención el día de hoy. A continuación encontrarán sus actividades en la plataforma. Nos vemos hasta la próxima.